Cordial saludo, gente de Canal Capital, desde Tübingen, Alemania, informando para ustedes lo que pasa en el Festival de Cine Latinoamericano más antiguo de este país. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de estas películas españolas y latinoamericanas y que también se hayan dejado fascinar por la cultura y por el idioma español, ¿no? 2015, Get And The Film, sobre la marcha de Jordi Morato. En su 22ª edición, el Festival de Cine Latinoamericano de Tübingen entregó el Premio del Público a la película sobre la marcha de Jordi Morato. Luego estoy muy contento porque este es un premio del público, ¿no? Y luego estoy muy contento de este premio, porque se ha dado al público. Sé que no es un jurado que son tres o cuatro personas especializadas en el tema, sino que es la gente que opina si le ha gustado. Ya, es es eben nicht von einer Jury gegeben, das also zwei o tres Leute, Experten, die dann den Preis vergeben, sondern es es von einer ganzen Menge, von dem Publikum, von den Menschen, mir gegeben. Y para mí esto fue muy importante porque fue una película muy humilde. Y nunca pensé que podría tener esta buena acogida por el público, ¿no? Una de las cosas importantes que hacen los festivales de cine es resaltar por medio de sus premios a las películas y así lograr que más personas las vean en las salas de cine. Al top de las cabanas y las torres, hi passaba una carretera. Y en Guerrillo va començar a defensar-se. ¡Soy el rey del fuego! Desde acá, Tübingen, Alemania, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.